¿Cómo se juega el carisma de Kiara Lubick? Bien, el carisma de Kiara es esencialmente un carisma mariano. Por lo tanto, desde el punto de vista esencial, constitutivo, podríamos decir que se juega en ese ámbito, en el ámbito mariano. Pero hay que tener en cuenta que estos dos perfiles no están en contraposición, son dos polaridades que se enriquecen mutuamente. Y de hecho ha sido así siempre en la historia misma de Kiara y la historia del movimiento de los populares, en el sentido de que Kiara nunca se lanzó por su cuenta fuera de la iglesia. Y su relación con los papas fue profunda, muy intensa. Por lo tanto, si bien la riqueza viene de ser un carisma mariano, y por lo tanto que se mueve en ese ámbito carismático, no necesariamente institucional, yo creo que el carisma de Kiara tiene mucho que decir también en el perfil mariano. Otro hecho que lo corrobora es la cantidad de sacerdotes y sobre todo de obispos que viven el carisma de Kiara, que han seguido a Kiara desde el punto de vista espiritual. Eso quiere decir que hay un influjo directo, porque ellos se mueven en cambio, se la juegan en el ámbito petrino, en el ámbito petrino institucional, y sin embargo llevan este espíritu mariano. Por lo tanto creo que son dos dimensiones complementarias, necesarias, en las que el carisma de Kiara tiene mucho que decir. ¿Qué luz renovadora se ve en las dimensiones mencionadas anteriormente en este camino sinodal? Hay algo importante que se está poniendo de manifiesto hoy día. Hasta hace muy poco, hasta este pontificado, cuando se hablaba de sinodalidad, se hablaba de algo que tenía que ver con la institución, y en modo particular que tenía que ver con un organismo creado en la iglesia posconciliar, que era el sínodo de los obispos, creado por Pablo VI. Por lo tanto, sinodalidad era únicamente algo que tenía que ver con los obispos, y de hecho, en estos años hemos asistido a muchos sínodos, en los cuales los únicos protagonistas eran los obispos. En la preparación podía incluso actuar todo el pueblo de Dios, y de hecho, se supone que ha sido así, o sea, que los obispos venían con el bagaje de reflexión que habían hecho en sus dioses, pero en realidad el sínodo era un sínodo de obispos. Ellos decidían, ellos hacían los documentos, el papa corroboraba. Ha habido un cambio notable, porque ahora, en cambio, el papa Francisco ha subyaleado algo que en realidad estaba en los inicios de la iglesia, que es que la sinodalidad es constitutiva de toda la iglesia. Es decir, iglesia y decir sinodalidad, dice el papa Francisco, es la misma cosa. En las iglesias orientales, en la iglesia ortodosa, la palabra sinodalidad es más amplia, pero también tiene este carácter jerárquico, de todas maneras. El papa Francisco ha querido darle este carácter, por lo tanto, ahora, cuando se habla de sinodalidad, se habla del pueblo de Dios que camina juntos según el designio del padre. Y, técnicamente, sigue habiendo un sínodo de obispos y, por lo tanto, una dinámica particular. Y esto me parece muy importante. Y es aquí donde, efectivamente, el carisma de la unidad puede aportar mucho, porque lo que Quiera ha fundado es un pueblo. Es un pueblo donde hay todo tipo de vocaciones, incluso personas que no nos siguen directamente a Jesús. Y, por lo tanto, este pueblo, que es el pueblo que camina en la unidad, tiene una serie de características, una espiritualidad propia, que puede ser muy útil en este camino sinodal, porque es un pueblo habituado a caminar juntos, sin distinciones, aunque más que distinciones, manteniendo las distinciones, pero sin diferencias, sin estatus. Para nosotros, estar con un sacerdote o con un obispo, con un casado o con un niño, es lo mismo desde el punto de vista esencial, aunque se mantiene la diversidad. Vivimos todos el mismo carisma de la unidad. Por eso lo considero un carisma muy apto para la sinodalidad, que puede aportar algo muy característico. ¿Cuál es el aporte que el carisma de la unidad puede dar hoy a la Iglesia en salida, de la cual nos habla seguido el Papa Francisco? Sí, yo pienso una cosa en este sentido, que el Papa nos invita a salir, habla de una Iglesia en salida. El movimiento de los populares tiene el carisma de la unidad, pero la unidad se hace con la gente. O sea, hay algo fundamental. La unidad no es un proyecto que se construye intelectualmente a tabolino, dicen los italianos, ¿no? O sea, la unidad se construye con encuentros reales con personas. Es más, ampliando cada vez más el círculo de esos encuentros, llegando a todos. De hecho, el ideal es que todos sean uno, que todos sean uno, por lo tanto, sin dejar atrás a nadie. No se puede construir la unidad sin salir, sin salir sobre todo al encuentro de todos aquellos que están, podríamos decir, fuera de la unidad. Es lo que en el movimiento de los populares se llama el encuentro con el rostro de Jesús crucificado y abandonado. O sea, la unidad se construye yendo al encuentro de los que se sienten abandonados. De Jesús que vive, que se siente abandonado, que está abandonado en esa gente. Por lo tanto, y eso quisiera subrayarlo, subrayarlo, el carisma de Chiara puede dar al camino sinodal, a este camino de la Iglesia, puede contribuir con una fuerte espiritualidad. Porque hay que tener presente que el camino sinodal no es algo organizativo. Si se convierte en algo organizativo, seguramente se hará una gran desilusión y un gran fracaso. El camino sinodal es una experiencia, es una experiencia de Iglesia. Y por lo tanto necesita una fuerte espiritualidad. Y yo creo que es aquí donde el carisma de Chiara puede aportar. Porque es, ahora lo estamos leyendo así, la unidad, la espiritualidad de la unidad es una espiritualidad sinodal. Espiritualidad sinodal. ¿Qué relación hay entre el carisma de la unidad y la sinodalidad? Sí, sí. Esta es de la que estoy hablando. Esta es de la que estoy hablando. O sea, veo que ahora siempre, y esta es una de las cosas más bonitas, ¿no? Que se pueden decir, siempre hay una circularidad entre un carisma que nace en la Iglesia y la institución en la cual nace, ¿no? O sea, uno puede decir el carisma enriquece a la Iglesia en la que nace con una espiritualidad, con una serie de puntos, con un modo de vivir el Evangelio, con unos subrayados del Evangelio mismo. con eso enriquece enriquece el carisma de la Iglesia. Pero la Iglesia enriquece el carisma universalizándolo dentro de la Iglesia y al mismo tiempo con un, diría, con un don de autoconciencia. Yo creo que es lo que está sucediendo ahora. O sea, como he dicho antes, para mí está claro que el, uno, una de las contribuciones fundamentales del carisma de la Unidad es la espiritualidad que el carisma de la Unidad tiene para que el camino sinodal no le falte este ingrediente que es fundamental. O sea, sea un camino profundamente espiritual y no organizativo. De acuerdo. Pero al mismo tiempo este input que viene de Papa Francisco de este momento de la Iglesia sobre la sinodalidad nos ha hecho a nosotros descubrir que hay una dimensión sinodal en nosotros. Nosotros no hablábamos de esto. Y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos una espiritualidad sinodal. Es más, que el siguiente paso, el paso que tenemos que dar en este momento de nuestra historia es perdernos en este camino sinodal. Por lo tanto, la Iglesia nos está haciendo un don a nosotros correspondiente al don que hacemos nosotros. Yo creo que de cualquier forma, repito, me parece que hay una relación muy intrínseca. Porque aquí estamos hablando de una espiritualidad comunitaria que tiene como pilar la presencia de Jesús en medio de la comunidad. Pero esto es sinodalidad. Hay una serie de puntos de la espiritualidad en la unidad que convergen, que son profundamente sintónicos. teniendo en cuenta que Kiara Lubick recibe el carisma de la unidad en un modo anticipatorio, en cierto sentido, del concilio Vaticano II, ¿qué puede dar hoy para la Iglesia este carisma? Sí, aquí un poco es lo mismo que acabamos de decir. Es verdad que Kiara, el carisma de Kiara anticipa muchos de los aspectos del concilio. O sea, yo diría anticipa el evento mismo, este gran evento del espíritu con muchos frentes. Basta ver un poco cómo está configurado el movimiento. Sobre todo donde se ve muy claro es en el discurso que Pablo VI hace inmediatamente después de ser elegido cuando el concilio está terminando en la Iglesia en Suán y habla de los círculos del diálogo dentro de la Iglesia. Si uno mira el movimiento de los foco se da cuenta de que la unidad se articula precisamente en esos diálogos y que ya estaban en el movimiento de los foco por lo tanto estaban en el carisma de Kiara estaban en la espiritualidad de la unidad. Por lo tanto hay una anticipación. Por otro lado como he dicho antes el carisma de la unidad es incomprensible sin el Vaticano Segundo. O sea si no hubiera habido un evento como ese nosotros seríamos algo enigmático algo exotérico seríamos algo extraño dentro de la Iglesia por lo tanto eso es yo creo que a mi modo de ver en donde se puede el movimiento de los folclores el carisma de Kiara apunta a una profecía que está por realizarse en la Iglesia está en el modelo de Iglesia mismo que tiene que ver con lo que hemos hablado todo este rato de la sinodalidad una Iglesia materna y al mismo tiempo con una configuración trinitaria que es otra manera de hablar de la sinodalidad o sea menos piramidal menos jerárquica menos organizativa más vital trinitaria en una dinámica de relaciones trinitarias que quiere decir amor recíproco dinamismo incorporación participación este tipo de cosas el modelo de Iglesia y con respecto a la sociedad creo que ahí está está obviamente el que todos sean uno de Kiara que es la gran profecía de la Iglesia porque hay que decir que a mí me gusta decir sobre todo en este tiempo que el carisma de Kiara es un carisma al servicio de la unidad o sea nosotros no tenemos el carisma de la unidad lo tiene la Iglesia nosotros tenemos un carisma al servicio de la unidad y obviamente que hoy día en este mundo en el que hay por un lado un gran deseo de unidad porque es evidente con la globalización y todo lo que se puede decir y al mismo tiempo una la constatación de una tremenda incapacidad de realizarla ¿no? obviamente un ideal así es muestra una gran profecía y por otro lado en este tiempo en el que hemos superado una fase la Iglesia misma se encuentra en una fase de no cristiandad o sea de como dicen algunos autores de exculturación no de inculturación de exculturación donde parece que que hemos perdido la cultura definitivamente aquí hay algo en lo que el carisma de la unidad puede contribuir mucho que es en el saber vivir en un mundo sin Dios lo digo de una manera que puede sonar un poco fuerte ¿cómo se vive en un mundo sin Dios? ¿cómo se vive para Kiara Kiara respondería es que ese mundo es más de Dios que nunca porque es Jesús que grita su abandono ¿no? por lo tanto Kiara diría ese es en el mundo en el que quiero vivir porque ahí está Jesús abandonado que es la máxima expresión de Dios bueno creo que esta es una gran contribución aprender a vivir en un mundo sin Dios descubriendo a Dios continuamente tú estuviste en América Latina la conoces del sur al norte ¿cuál es el aporte que puede dar el carisma de la unidad para la realidad latinoamericana? América Latina está viviendo un un momento crucial de gran transformación incluso política hay una gran búsqueda es como si de alguna manera se estuviera recuperando la utopía que siempre ha caracterizado los procesos latinoamericanos ¿no? yo creo que en ese sentido y retomando el tema de la sinodalidad el carisma de la unidad puede ayudar mucho en ese sentido a convertir de nuevo la iglesia latinoamericana en lo que Metolferré llamaba una iglesia fuente que es lo que fue inmediatamente después del concilio Metolferré distingue entre iglesia fuente y iglesia reflejo no está mal ser reflejo hoy día Europa se encamina a ser cada vez más una iglesia reflejo después de siglos de haber sido iglesia fuente o sea recibe la luz de otra parte América Latina fue fuertemente por la recepción del concilio Vaticano II la iglesia latinoamericana fue una iglesia fuente muy fuerte y ha contribuido a la historia de la iglesia con grandes cosas ahí están los documentos de las grandes conferencias latinoamericanas yo creo que por la intrínseca socialidad que caracteriza al pueblo a los pueblos latinoamericanos por el tema de la interculturalidad también que está está viniendo a la luz de nuevo con fuerza la contribución de los pueblos originarios la iglesia latinoamericana puede volver a ser una iglesia fuente yo lo vería en ese sentido la contribución que puede dar a la sinodalidad desde el punto de vista de la socialidad y desde el punto de vista de la interculturalidad que es inexorable o sea hay que hay que dar pasos decisivos en ese sentido y ahí la riqueza es enorme la iglesia la riqueza de latinoamerica la riqueza la riqueza la riqueza la riqueza la riqueza la riqueza